¿Qué le dicen? Porque uno mira, no sé, la Pampa casi incendiada, hace un tiempo Santa Cruz, van mirando provincias que están tomando crédito, van tomando crédito para pagar sueldos. Y la provincia de Misiones paga los sueldos, adelanta sin tomar ningún préstamo. Incluso puso dinero para financiar las posibilidades de compra de la gente. ¿Qué le dicen los otros gobernadores respecto de la provincia de Misiones? No, pero además hacernos cargo como provincia de ausencia de todo el último año que ha tenido Nación con diversas cosas como tarifa social de la energía, interzafra, tema habitacional, meiber, los planes remediar, médico, salud, mucho, mucha ausencia. Mucha ausencia, mucho se retiró la Nación de la salud. Sí, es retirado. De la obra pública, por ejemplo, también. Sí, pero de todo, pero lo más angustiante es el tema de la salud. No importa, se sale más a ocurrir. Pero la inmensa mayoría, 20 o 21 de 25 provincias, contando Ciudad de Buenos Aires, está en una situación extremadamente delicada. Algunos tomando créditos para pagar créditos anteriores. Sí, sí, la bicicleta financiera para no quebrar, para no entrar en depósito. Un dólar a 15, hoy está a 62, 65. Bueno, depende de la hora, te cambian. Y hay que juntar. Viven, hay algunos colegas, y yo lo digo con dolor, pero están todo el día pensando en cómo su energía, su foco, está puesto en cómo saldar sus deudas. Se pasan el día pensando cómo hago para... Cómo tapar el agujero en el banco, digamos, cada día. Es imposible tener políticas proactivas, como nosotros, con toda modestia, pero como el fondo de crédito, los ahora, que un poco estiran el dinero de la gente, un poco, es un alivio. Pero son políticas de acción, financiamiento a cooperativas, etc. Y las otras provincias no lo pueden hacer, y solamente cuatro pagamos en sueldo a fin de mes, que no es poca cosa. No es porque uno lo haga por deporte. Mira, uno vive que se va dando vuelta ahí con un periodista, un actor, un movilero, siempre. Yo le pido a la gente que nos está escuchando en este momento, y nos verá más tarde, que se pregunte, policía, maestro, enfermero, si se preguntan cuándo voy a cobrar. Nadie se pregunta, porque saben que el último diábil va a estar la pata. Acá se pagan los sueldos. Eso no ocurre en el país, eso ocurre acá. Y la enorme ventaja, voy a decir, uno, pues son los efectores públicos, los empleados públicos, la administración pública, digamos, el maestro a... Yo digo, sí, pero ese dinero va directamente a la actividad privada, va al comercio, al zapatero, al verdulero, al remisero, al chapista, qué sé yo, se desparrama, porque el efector público inmediatamente gasta ese dinero y entra como circulante y genera lo que yo llamo la economía de confianza, que es que si no pudiste llegar a fin de mes, ahora tenemos el plan tarjeta, pero si no pudiste estar llegando a fin de mes, vamos a ir a policía. O quien sea. Mesa de entrada... Se va al verdulero y le dice, mira, cobro mañana y te pago, el verdulero sabe que esa mesa de entrada va a cobrar mañana, con lo cual le da la verdura porque sabe que mañana va a cobrar. Y el verdulero se va al quiosquero, el quiosquero se va a comprar un par de medias, porque hay confianza, hay crédito social, hay crédito popular, la gente se fía porque sabe que en un momento, que es el último día de hoy, hay 2.500 millones de pesos que hay que juntarlo, que nadie nos regala, hay que juntarlo, para poder inyectarlo a la economía. Entonces tenemos una doble economía, una real y una del crédito popular que hace... Lo cual no quiere decir que estemos en el paraíso, no estoy diciendo que estamos... Pero cuando uno mira el contexto donde está la Argentina... Cuando uno mira el contexto, no podés evitar mirar el contexto, porque estamos en un país que está sin rumbo, es un país sin rumbo, vos mirás el resto de las provincias y decís, y bueno, wow, gracias al esfuerzo de los misioneros, porque hay gran mérito acá, la palma de oro se la lleva el pueblo misionero, que es tan trabajador y tan afectuoso, y tan solidario, que es conmovedor, si no sería imposible, vos no podés implementar políticas de Estado, si no tenés un pueblo que responda. Y acá el pueblo como que te empuja, es tan emprendedor el misionero, y las misioneras ni hablar, nos duplican los varones, las ganas de seguir adelante. Y eso hace que Misiones tenga una política fiscal, eso sí es mérito del gobierno, de los gobiernos, digamos, de los ministros para acá, de ser serios en los fiscales, no gastar más en lo que entra, por eso no tomamos crédito. Prácticamente se terminó esa discusión, porque era hasta una discusión con algún sector casi filosófico respecto de la política fiscal de Misiones, y hoy... No se terminó, ¿quién te va a discutir? ¿Quién te va a discutir? Queda demostrada que con esa política fiscal, la provincia está en una situación distinta respecto a todo el resto de la Argentina. No hemos convertido al Estado en una bolsa de trabajo, que eso también es importante, no echamos a nadie, no dejamos a nadie en la calle, somos solventes con... Estamos justitos, no estoy diciendo que... Estamos justitos. La obra pública no es la de hace unos años, obviamente, pero no paramos la obra pública. La obra pública significa trabajo para 50.000 familias de Misiones, 50.000 familias. En las distintas, entre viviendas, puentes, infraestructuras. No, no, claro, sí, viviendas, puentes, caminos, lo que vos quieras, hospitales. El 15.000 son solamente albañiles, digamos, son familias de constructores. Los amigos y compañeros de la UOCRA, aquí mando un saludo, buena gente. Y ahí después el vidriero, el arenero, el fletero, hay un mundo de gente que eso no lo puedes cortar, pero si lo cortas, se arruma la economía. Entonces, haciendo todas estas cosas de forma, con sentido común, Misiones, y gracias a su gente, Misiones está en un lugar difícil, difícil, pero mucho mejor que el resto. Tienen que hablar con Misiones, yo no quiero, porque son todos amigos, y hacen lo que puedan. Mi pregunta en el fondo, ¿alguno le dice cómo hacen Misiones? Sí, están muy mal, están muy mal, subidas se la pasan, viendo cómo pagan sus dedos, sus créditos. ¿Cómo juntan la plata? En un momento se embalaron. Pero no se embalaron en el banco. Así están. Así están, sí. Bueno, y en ese contexto, dijo, un país sin rumbo. Este domingo hay elecciones. Este domingo hay elecciones. ¿Cuáles son sus perspectivas, su mirada del país que se viene y del país que está dejando Macri, digamos? Lo que nosotros estamos pregonando, nosotros del espacio de la renovación, es el momento de cambiar el rumbo. El país tiene que cambiar el rumbo. Estamos sin rumbo y hay que ponerle prueba a un puerto porque el país está sin rumbo. Ni siquiera te digo rumbo equivocado. Sin rumbo. El pueblo está equivocado, ahora está sin rumbo. Claro, porque las últimas medidas del gobierno nacional van contraria a las medidas de los años anteriores. Hoy está al garete. Al garete. Y lo que nosotros pedimos, con toda humildad, el acompañamiento del voto a Alberto Fernández y a los diputados de la renovación, que les voy a decir por qué, es poner, cambiar el rumbo e ir a buen puerto. El buen puerto quiere decir recuperar las ganas de trabajar, levantar los brazos, ponerse de pie y ir hacia adelante, no temer a... El que tiene trabajo, esto lo hablaba con Cristina Kirchner cuando vino antes de presentar el libro, que vos ves las estadísticas y te mientes mucho, digamos, en un sentido filosófico, como dijiste. Sí, sí. Si ves, indicador de empleo, no de desempleo, de empleo. Vamos a poner 60% para poner un número. Pero vos abrís, desagregás, digamos, y ves las personas, Juan, Pedro, María, a través del número hay personas. Y haces una encuesta de una persona que tiene el empleo... Sobre la calidad de empleo. Y sobre la durabilidad del empleo, porque ese que tiene empleo, además de la calidad, y además del salario, más la calidad, más de todo, no sabe si el mes que viene va a seguir. Bueno, con los cierres que han ocurrido esta semana. Entonces te produce una angustia. Si tienes empleo, estás contento. No, tengo empleo, y no sé mañana si lo tengo. Y eso va de la pyme más grande hasta... No, pero esta semana el recuento fue infernal. Acá en Corrientes una tabacalera, 220 empleados cerró y a la calle. Sí, en Goya. Claro. Por minuto, no sé, ¿hace cuánto que toma el aire? Sí, 10 minutos. 10 minutos, bueno. Por minuto, una familia de este país pierde el empleo. O sea, acá mientras estuvimos hablando... Cada un minuto, 10 familias perdieron el empleo. Ya, 10 familias perdieron el empleo, mientras nosotros estamos hablando. Bueno, o sea, con ese indicador, el cambio de rumbo debe existir y la gente tiene el poder popular en sus manos y se llama voto. Él votó. Ojalá que sea el índice más alto, porque yo estoy preocupado, como debe estar todo el mundo, pero ocupado. Y hay que ir, votar, votar en esta dirección que creo que es la correcta, tengo la certeza que es la correcta. Vamos a tener un gran presidente, ya vamos a tener un gran gobernador, porque Oscar es un gobernador que tiene todas las virtudes para ser un gobernador espectacular, una contracción al trabajo, sencillez, sensibilidad, inteligencia. Tiene que tener un gran compañero, encima es, se hizo muy amigo de Alberto, con lo cual, eso tiene mucho que ver en el trayecto al futuro. Tener un amigo que sea presidente, a mí me tocó gobernar con un presidente de un color político distinto. En buena hora lo que le toca estar alineado con un presidente buenísimo. Ya ha estado varias veces con Alberto. Sí, sí, no, bien, además se llevan bien onda piel, digamos, eso es extraordinario. Ahora, además del voto de Fernández, nosotros estamos pidiendo, pero no por deporte para ganar, sino porque creemos que es bueno para Alberto y para los misioneros en especial ir con la boleta corta misionerista de la renovación. es un gran complemento, sumás la energía nacional con la energía provincial y por qué para mí es importante y digo tiene más pimienta Alberto Fernández con el voto misionerista que con su propio voto, digamos, porque él pregona y mira, aunque el otro día le escuché hablar del puerto de Bahía Blanca, tratando un reportaje de ayer, hable lo que hable, Alberto, te va a pronunciar la palabra federalismo, él está convencido de que este país sale con un esquema realmente federal y lo dijo en todos lados, voy a gobernar con los gobernadores, eso es música, para quienes estamos en el interior más profundo, es música y que venga de un partido provincial que si no es partido de gobierno, el apoyo para él significa, a él lo potencia y a nosotros también, nosotros como misioneros, darle ese apoyo. los diputados misioneros y diputadas, encima son buena gente y nosotros aspiramos y tenemos la comisión y siempre lo hicimos y la boleta corta profundiza este carácter provincial de que nuestros diputados y diputadas mandan a responder a la gente que nos está ahora escuchando más tarde viendo, a vos, a la gente, a todo el estado de periodistas que tenés atrás, atrás mío, la gente no los ve, están trabajando, a sus intereses como misioneros, a sus cosas de todos los días, del Colón Cuneta, de la Cámara de Seguridad, de la Escuela de Pintal, y no a un esquema, con todo respeto, no lo digo mal, pero yo aspiro a que los diputados misioneros se preocupen por misiones, porque si no van allá con un esquema nacional y terminan enredados en el problema de los nonquinos, digamos, y con todo respeto, sí, algo de tiempo tenés que dedicarle al tema de los nonquinos, pero el 90% de tu tiempo tienen que estar sobre los problemas de acá, de la gente de acá, y tienen que rendir cuentas acá, y le vamos a hacer rendir cuentas a los diputados, acá, no que respondan a otro lugar, porque ese es nuestro diferencial, digamos, nuestro diferencial es que somos un partido provincialista, un movimiento propio, misionerista, le tienen que rendir cuentas acá. Está claro este concepto de apoyo total a Alberto Fernández y a la boleta corta, misionerista de la renovación. ¿Hay alguna estrategia después, digamos, para el domingo, para trabajar con la militancia, para que eso ocurra? Bueno, yo, 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 que lo tome el que quiera, pero no es un mal consejo. Yo creo que, por lo menos dos veces en mi vida, voté incorrectamente por, viste, en ese mundo de boleta, yo siento la presión, cuando entro en el cuarto oscuro, que le debe pasar a mucha gente, está la cola atrás, tenés que estar rápido, viste, tenés un mundo, perdés la cantidad de boletas, ahora son menos, son siete, pero si no, son solo un montón, y tenés que hacerlo rápido, y está con el DNI afuera, hay una, una presión, y además la gran presión es que tu voto, no influye sobre tu vida, influye sobre el millón trescientos mil misioneros, impacta sobre todo el mundo tu voto, con la urna, el voto de Anónimo, impacta sobre todos, entonces la cara de responsabilidad es muy grande, y así yo, yo la verdad que me pongo medio nervioso, vamos a ser sincero, me confieso lo que entra a mío, entonces hago la fácil, me llevo el voto en el bolsillo, y listo, entro, con el sobre, me paro ahí al lado de la puerta, chac, y salvo, porque no quiero volver a equivocarme, ya llevar el voto, la boleta, las dos boletas cortas, yo llevo la boleta corta en el bolsillo, y trato de llevar siempre a mi votito, es un consejo modesto que hoy, y eso es lo que uno intenta pregonar, porque, a veces, viste, cortar, no es una cosa fácil de hacer, en el corto oscuro, por toda esta cuestión de nervio, de tiempo, qué sé yo, entonces me voy a llevar todo armadito al voto de Fernández, el voto misionerista, nación, provincia, energía pura, bienestar para los misioneros, pum, y no va a cambiar, pero uno trata de pensar siempre en la positiva y nunca, yo nunca hablo mal de nadie, al contrario, trato de poner las cosas en positivo, yo tengo la certeza que los números se van a repetir de las pasos a esta para hacer lo mismo, Alberto Fernández con una gran diferencia, 15 puntos por lo menos, sí, un punto más, más o menos va a andar por ahí, o sea, estamos casi en la puerta donde un nuevo presidente, al cual no le podemos presionar con ansiedad porque, ¿te la acuerdas? Sí, la gente le va a dar dos años, pero después la gente tiene dificultades para apagar la luz, para llenar la olla, para sostener el trabajo, para conseguir trabajo, para conseguir la changa, la cosa no está fácil, y es cierto, ahora no esperemos que a Roma no se hizo un día, que a la semana de asumir este montón en plenitud la deuda externa ¿Cómo que todo el mundo está vaticinando que se viene un periodo más complicado? Muy difícil. Porque encima hay que pagar la cuenta, Es una deuda muy grande, una deuda social muy grande, una deuda externa muy grande, bueno, en fin, las cosas salieron como salieron, yo no jugo, yo no quiero, la gente tiene tanta angustia, Marcelo, tanta angustia por su vida, por el futuro de sus hijos, más cuando uno mira a los políticos peleando, yo no, viste, tanto de empezar hacia adelante, viste, lo que pasó. Y todo tan complejo, más cuando uno mira por ejemplo Chile, es decir, o el modelito a seguir, era así, era el modelo exitoso a seguir, el ejemplo en Latinoamérica. Los sectores liberales nos ponían, encima somos el país limítrofe, casi como para ponerse colorado vergüenza, mira ellos, que son cuatro veces menos que nosotros en habitantes, son un pedacito de tierra larga así, mira qué potencia, pero hay una potencia muy desigual, y las estadísticas son una forma formidable de mentir, si yo gano 30 mil dólares y vos ganas un dólar, promedio da 15 mil, pero gana uno, entonces te da promedio, entonces el tema de los promedios era el 1% que manejaba, y maneja el 50% de la riqueza de Chile y es una sociedad muy desigual y nuestra aspiración es a una sociedad que tienda a la igualidad, claro, a la igualdad de oportunidad, que todo el mundo sea un poco más feliz, no es tan difícil lo que uno quiere. Bueno, dos preguntas más, de aquí al domingo varias actividades de campaña. Yo voy a entrar de barrio, voy, trato de explicar, soy militante, a mí me encanta, digamos, estar con la gente, me gusta estar con la gente, aprendo mucho, aprendo mucho con la gente, pero mucho, mucho, y todos los ahora, todos, ninguno salió a mi cabeza. ¿De dónde salió? De la gente. Le decía, hubo un necesito que me ayude para la tarjeta. pum, 7, 1, 2, 3, hay problema, hay problema, hay problema. Digamos, de tanto escuchar a la gente en un barro, en un marco, en un marco, en un marco, claro, le fue dando la idea, mira, la gente reclama la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, hay que ayudar acá. Obvio, pero ese es un día cotidiano, en las ciudades, en los pueblos chicos, medianos, en la chacra, en la profundidad, en un paraje, solo esa información la conseguís si estás vos, vos, con carne y hueso, digamos, tocando, hablando con la gente. ¿Vos qué pensás? ¿Cómo la ves? ¿Y qué te faltaría? ¿Y qué te gustaría? Pero tenés que interpelarle y ser interpelado. Pero para eso tenés que estar cercano a la gente, digamos, y así todo me equivoco y mucho, digamos, pero en el trazo grueso de seguir lo que la gente te va indicando, lo que dijimos siempre, el poder está en la gente, la gente te va indicando, después tenés que ponerte a solucionar cosas que se pueden, cosas que no se pueden, pero... Hugo, por último, quedó muy lejos entre las elecciones de junio para la provincia que ya se definieron, las paso ahora de estas elecciones y lo que falta todavía para que asuma el nuevo presidente, algún día habrá que cambiar todo eso. Sí, es una locura. Una tortura llegar acá hasta... No, no es por, viste, por la incertidumbre que genera, digamos. Como decimos en el caso de Chile que terminó explotando y... porque no era un modelo para seguir, no hay que seguir ningún modelo, hay que hacer nuestro modelo, por eso los misioneros queremos hacer nuestro modelito misionerista, bueno, malo, pero en cualquier democracia medianamente consolidada en el mundo entre que ganamos, pierden alguien que está en el poder. La entrega son en 48 horas, 48 horas, o el domingo el lunes perdiste, el martes el lunes ya está el otro. No hay... Semejante plazo que llena de incertidumbre. Es una locura y si llegara a ver en otros países varios que tienen malotaje, bueno, casi lo tuvo ahora en el caso boliviano, es a los 15 días, todo es cercano, ¿no? Un mes, dos meses, te pasas seis meses y en ese contexto... Las pasas y entregas son seis meses. Y en ese contexto la perspectiva que ve de aquí a fin de año. No, yo siempre considerando, bueno, lo que uno, obviamente, para comerla libre, para comerla libre primero hay que casarla, ¿no? Sí, pero suponiendo, digamos, que todo sea como como es de prever, digamos, que Alberto sea el nuevo presidente de la nación, yo creo que va a ser una transición normal, es lo que uno aspira, que sea, que esté dentro de la lógica y, o sea, nada, todos somos gente seria y no creo que haya... Eso podría dar un ciclo, digamos, el inicio, un ciclo de expectativas positivas que... Sí, yo creo que inmediatamente, pero también hay que ponerse a pensar en velocidad si las pasas son útiles o no, si los tiempos debemos acortarlos, digamos, si en el caso como nosotros tenemos, que está bien, el caso del Balotage, también lo hace muy largo, fíjate, en el caso de Alfonsín, en el caso de Alfonsín, que tuvo que adelantar las elecciones a marzo, o a mayo del 89, no me acuerdo la sema, mayo, 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 de mayo al 10 de diciembre tuvo que entregar en julio, de mayo al 10 de diciembre, era interminable, pero los argentinos a veces somos tontos y yo me pongo también en la frontera, por eso lo entregan en julio, el 9 de julio, pero en el 14 de mayo no es este el caso, no estoy haciendo, por favor, no estoy haciendo ninguna comparación, digo nomás, los plazos tan extensos, no son buenos, solamente en Argentina, en Estados Unidos la constitución, ellos tienen colegio electoral, como teníamos nosotros antes, ante la reforma del 94, ellos tienen 60 días, entre el momento que la justicia dice que ganó fulano, tiene 60 días que siempre, el segundo martes de noviembre de cada cuatro años son las elecciones, no es que el presidente decide, ya está en la constitución, de ahí tiene 60 días para la entrega del poder, 60 días, que es un tiempo que ellos están revisando, pasa que hay que modificar la constitución, que es el tiempo que te demora venir a caballo del estado, así era antes, en 1768, 76, desde venir a caballo de la frontera con Canadá hasta Washington, ese era el trayecto, entonces, para que llegue el último delegado, ahora están, por revisarlo, porque es un poquito antiguo, todos los países tienen tractos cortos, digamos. Bueno, una curiosidad, el debate, ¿lo vio? Lo vi, como todo el mundo, me aburrí como loco, no te voy a mentir, lo hice por, nada, porque uno, porque tenía que ver el debate, porque bueno, soy un docente que ejercito la política, pero sí, pero sí, pero así no va, si me permite decir la palabra, un embole, difícil de superar, lo estaba viendo con un amigo, y en un momento estamos charlando, ¿no? Y el debate estaba pasando. ¿Por qué ver el debate a ver si aprendemos algo? Nos hemos olvidado calcular, y hacía un esfuerzo para... Para prestar atención, para estar atento.